Que me abrancha o esa chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás se dan sus ojitos, o tal vez su camina O quizás se salve o sila, que en su casa se llama Que tú me tienes temblando de noche y de linda Tú me hiciste brujería Y aquí hay que mandar para la copa fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tuve que tengo, sé que la comida Tú me hiciste brujería Haciendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Ya se me sube por aquí, ya se me sube por allá Tú me hiciste brujería Se me sube, sé que la comida Tú me hiciste brujería Y me da una poquita Tú me hiciste brujería Brrr, brrr, brrr Tú me hiciste brujería Brrr, brrr Tú me hiciste brujería No! 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 Música 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 Música